Buenas a todos, chicos, chicas, mi nombre es Antilopiz, como creo que ya sabéis, y bueno, estamos aquí un día más en el cripto noticiario donde vamos a hablar sobre las tres noticias más importantes del día de hoy, y es que estamos en rojos. El mercado ha caído como nunca, bueno, como nunca no ha habido mentiras que ha caído más, pero vamos, que ha metido un bajonazo y esto tiene serias, serias, serias consecuencias. Ahora volveremos. El precio del Bitcoin no logra generar un soporte de 50.000 dólares, ya que los comerciantes esperan niveles más bajos a continuación. Bitcoin volvió a caer por debajo de los 50.000 dólares el jueves, ya que las consecuencias críticas de lo más continuaron resonando. No los comerciantes esperan señales de compras reveladoras. Musk, hablando como CEO de Tesla, había afirmado que las preocupaciones ambientales significaban que la compañía ya no aceptaría pagos de Bitcoin. Después de una caída lenta de tres horas, Bitcoin se recuperó cerca de 52.000 dólares y en el momento de redactar este informe cayó a 49.500 dólares. Ahora quiero ver un mínimo más bajo en el precio y un mínimo más alto en el RSI. Podría ser esta vela o tardar días, pero es la señal que quiero. El jueves ya había visto un Bitcoin cancelar su tendencia bajista cuando se encontró con el promedio móvil exponencial de 21 semanas, la BMA21. Esta línea de arena que había mantenido durante todo el mercado alcista el año pasado y el 2017. Vemos cómo ha roto esta EMA de 21 y los osos del Bitcoin luchan contra la media móvil esencial. Más que nada están peleando para que termine cayendo como tal. Bitcoin no había prestado atención a las posiciones de las ballenas por encima de 50.000 dólares, a pesar de que se realizaron muchas compras de hasta 58.000 dólares. Sin embargo, para monitorear el recurso WalletMap ya era visible en el mercado incluso antes del episodio del MASC. O sea, que era de esperar esta caída. O ver, era de esperar en cierta medida porque los mercados están muy indecisos y con todo lo que tenemos encima, tarde o temprano tenía que caer. Es cierto que yo esperaba que hiciese una corrección un poquito más amplia, donde tenía yo todas mis órdenes de venta, para luego comprar más abajo. Solo que esas órdenes de venta no se llegaron a activar en ningún momento y pues nada, nos hemos cogido a comer esta caída. Y ahora pues a esperar a que se recupere el mercado. Yo os voy a dar un consejo como inversor y es que si no tenéis liquidez ahora mismo, ni miréis el móvil, ni miréis las gráficas, ni miréis nada. Esperar a que esas órdenes de venta que tenéis se ejecuten solas y pasar completamente del asunto. O sea, actualmente el mercado sigue con una tendencia alcista, el Bitcoin sigue con una tendencia alcista en general, en términos generales. Pero pues ahora tenemos la típica bajada de corrección que se han juntado bastantes parámetros que se tenían que juntar. Y aquí por qué el Ethereum, bueno que eso ya es mentira porque si no le ha caído, Aave, eso es verdad, y Alfa no se inmutan por la última vela de Elon, de Bitcoin. Los mercados de Bitcoin y altcoins pudieron, perdieron un total combinado de hasta 602.000 millones de dólares de la noche a la mañana en una sorpresa provocada por Elon Musk. Los precios de Bitcoin comenzaron a caer drásticamente, pero bueno, ahora vamos a ver por qué no. Aave resultó ser un actor excepcional ya que casi todas las monedas alternativas principales disminuyeron. El token RC20 que sirve como token de gobernanza sobre el protocolo Aave finalizó la sesión de miércoles con un alza de 11%, a pesar de haber alcanzado su máximo histórico en 640. Aave no se ha visto afectada por la vela Elon, Alfa Finance tampoco, el siguiente activo con la cola casi se enreda en la hora del declive las altcoins, pero que no obstante escapó, que es Alfa Finance, que no llegó a tener esa corrección esperada por el propio Elon Musk. Y luego tenemos la parte de Ethereum, que al fin y al cabo esta ni la voy a leer porque sí ha terminado corrigiendo ese 12% como de caída que tiene el mercado actualmente. O aproximadamente un 12% de caída. Madre mía, ¿en qué momento estamos, señores? ¿Qué criptomoneda verde es probable que agregue Tesla para los pagos? Esto viene porque Elon Musk dijo que, vamos, no quería seguir trabajando como hemos leído, con Bitcoin por el tema de que su minería gasta muchos recursos y pues ha dicho que quiere buscar una que sea más verde, ¿vale? Aquí tenemos el tweet y pues ahora vamos a ver qué opciones nos dan Ethereum y POS, Ethereum consume aproximadamente 62.000 kW por transacción, la red de Ethereum está actualmente protegida mediante el mismo método de consenso de energía ineficiente que Bitcoin, prueba de trabajo. Ripple podría ser la elección de Tesla en el plazo inmediato dependiendo de la demanda de la SEC, ya que todos los tokens XRP se extrajeron previamente y las transacciones de XRP incurren en una pequeña cantidad de energía de solo kilovatios según los centros de datos de TRG. Luego tenemos Stellar, también sigue el modelo de XRP. Algorand también podría ser Dogecoin, favorito de Elon Musk desde hace mucho tiempo, podría ser el caballo oscuro, perro oscuro en esta carrera, ya que el script solo consume esto por transacción. Y, ojo, también tenemos el tweet este de queréis que Doge acepte pagos de Tesla. O sea, Elon va a dar un batacazo a alguna criptomoneda que tenga que ver poco con el tema del consumo de energía, pero no sabemos cuál es. Y, ojo, a esto porque a mí, sinceramente, ya el mercado se está volviendo muy, muy loco y eso tiene un peligro, esto tiene un peligro, porque hay una baratilidad ahora mismo en el mercado de la hostia, pero bueno, veremos a dónde termina esto. Señores, así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, como siempre, aquí tenéis las tres noticias del día de hoy. Y pues nada, un saludo y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!